Gracias por continuar con nosotros en Adictivo. En el rescate de hoy queremos enfocarnos en los casos de discriminación laboral y salarios perdidos. Ya sabemos que los abogados de Liga de Justicia se especializan en accidentes de lesión personal, pero a través de las semanas hemos recibido llamadas con preguntas sobre discriminación en el campo laboral. Es importante tener en cuenta que los trabajadores del campo o en compañías, independientemente de su estatus migratorio, están legalmente protegidos en contra de la discriminación y el acoso en su lugar de trabajo. Usted no está solo y también tiene derecho a una asesoría gratuita en Liga de Justicia. Es importante que sepa que es ilegal bajo la ley municipal y estatal que un empleador discrimine por su raza, género, orientación sexual o edad. Estas leyes fueron establecidas para que los trabajadores fueran juzgados por sus calificaciones y no sus características innatas que tienen fuera de su control. Si cree que su empleador lo ha discriminado basado en lo mencionado, ellos podrían haber violado sus derechos como empleado y usted tiene derecho de presentar una demanda hoy mismo. Por otro lado, la discriminación laboral también puede suceder cuando no estás recibiendo el pago justo en la rama de tu trabajo. En algunas industrias, los patrones suelen pagar a sus empleados menos del salario mínimo o no pagan ningún salario. Si usted cree que ha sido sujeto a la violación de ley de salarios perdidos por hora por su patrón, le urgimos que hable con Liga de Justicia hoy, ya que pueden recuperar su compensación de salarios perdidos aunque no esté seguro de sus derechos. Con solo una llamada al 1-800-355-1234, le pueden ayudar a entender sus derechos y opciones. Liga de Justicia está a su disposición las 24 horas, los 7 días de la semana. Llame hoy y verá que sí son abogados que van a su rescate.